Ay amor, mirándote a los ojos, sé que eres diferente Y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora Con tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos voltean tus palabras Y en las calles cuando te confío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío En las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Ay amor, lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar, me pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora Y tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que en mis oídos buscan tus palabras Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será Que cada mañana al despertar Comienzo a pensarte Te juro que no sé ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Cada vez que te vas Siento que se descarga mi alma ¡Qué me pasa! ¡Qué me pasa! Siento que se descarga mi alma Pero no sé si me da Fíjate mi alma Siento que se descarga mi alma Siento que se descarga mi alma